Asus ROG NUC, así es el primer NUC gaming de Asus tras comprar el negocio de Intel. Asus anunció el lanzamiento de sus primeros equipo NUC enfocado a Gamers, los Asus ROG NUC 970 y 960. Hay que recordar que Intel abandonó el negocio de ordenadores compactos NUC. Tras este anuncio Asus se interesó en heredar este proyecto, y si bien ya había lanzado sus primeros mini PC Asus NUC, ahora podemos como luce un Asus NUC de muy alto rendimiento. En este caso hablamos de un ordenador con unas dimensiones de 270 x 180 x 50 mm de espesor, 2,5 litros. Hablamos de un tamaño super reducido, ya que incluso en estas medidas se incluye el soporte para colocarlo en vertical. Ahora bien, su peso de 2,6 kg ya indica que en su interior hay mucho músculo para ser denominado un mini PC para Gamers, o incluso uso profesional. Así que veamos que esconde en su interior. Especificaciones de estos Asus ROG NUC 970 y ROG NUC 760. Tanto el Asus ROG NUC 970 como el ROG NUC 760 son idénticos a nivel visual. La diferencia está en la CPU y GPU que monta cada uno de ellos. El Asus ROG NUC 970 recurre a un Intel Core Ultra 985 con 16 núcleos y 22 hilos, 6XP Core más 8XE Core más 2LPE Core, a una frecuencia turbo de 5,1 GHz. Esta CPU se acompaña de una Nvidia GeForce RTX 4070. Al otro lado, el Asus ROG NUC 760 ofrece un Intel Core Ultra 755H, que ofrece la misma CPU pero a 4,8 GHz y una reducción en la potencia de la iGPU. A nivel de GPU hay otro recorte, llegando con una Nvidia GeForce RTX 4060. Ambos equipos pueden soportar hasta 64 GB de memoria RAM DDR5 a 5600 MHz en formato SODI. A nivel de almacenamiento, nada menos que hasta 3X SSD NVMe PCIe 4.0. Resaltan que se incluye un sistema de fácil montaje donde instalar los SSD sin necesidad de herramientas como un destornillador. A nivel de refrigeración Asus no quiso detallar nada. Por lo que vemos en el vídeo, sabemos que tiene dos generosos radiadores con doble configuración de ventilador y poco más. Resto de características y conectividad. Terminando con la información del Asus ROG NUC, tenemos un sobresaliente a nivel de conectividad. Tenemos Wi-Fi E6+, Bluetooth 5.3, puerto Ethernet a 2,5 Gbps, lector de tarjetas SD Express 8.0, 1X puerto Thunderbolt 4 barra diagonal USB 4, 4X USB 3.2 Gen 2 arroba 10 Gbps, 2X USB 2.0, 3 salidas de vídeo en forma de DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1 y conector de auriculares. Los Asus ROG NUC se acompañan de una fuente de alimentación externa de 330 vatios de potencia, llegan con Windows 11 Home preinstalado, y el chasis tiene el logo ROG con iluminación LED RGB. El detalle más importante es el que falta al precio. Evidentemente teniendo todo este hardware comprimido en un equipo tan compacto, vete pensando en que el modelo más básico pueda rondar, fácilmente, los 1.500 euros. Básicamente lo que te podría costar un portátil gaming de la misma marca con un hardware similar. Por este precio hablamos del Intel Core Ultra 7 con al menos 32 GB de memoria RAM y suponemos que con mínimo 1 TB de almacenamiento interno. Tocará esperar para conocer la disponibilidad como el precio oficial de ambas versiones. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!